Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de House Flipper 2 desde el garaje donde tenemos la cocina instalada porque lo tenemos todo hecho manga por hombro, no tenemos cocina, lo hemos guardado todo aquí, así que ahí estamos. Bueno, pues nada, vamos a buscar otro encargo, que por cierto, tenemos tres encargos aquí, nos saldrá el de... Espérate, porque aquí, ¿esto qué es? ¿Bandeja de entrada? No, esto ya estaba visto. Vale, en Coral Road tenemos otros tres emails. ¿Qué iba a deciros? Había lo del niño perdido en el bosque, yo estoy esperando a ver limpieza... ¡El niño perdido en el bosque! Mira, me ha salido hasta un... Este es el nuevo de la actualización, venga, vamos a darle, va. Vamos a darle al niño perdido, porque me apetece ahora un jueguito tranquilo donde no tenga que romperme los cuernos. Sí que es verdad que con Sandrock no me los rompo y lo estaría publicando cada día, pero para que no se os haga tan pesado, pues eso. Pues eso, me apetecía, juego tranquilo. Así que así estamos en House Flipper 2 y vamos a ver qué nos sale de esta actualización, que esta es la casa actualizada, o sea, lo que había salido en la última, ¿vale? Vamos a ver. Encontramos un niño perdido en el bosque. Hola. Érase una vez, una niña se dirigía sola a una pequeña cabaña en el bosque. Es broma, no es necesario alertar a los servicios infantiles. Sprite name igual a grinning face with smiling ace. Vamos, emoticono, inserte emoticono aquí. Aunque un amigo cercano de nuestro hijo se quedará con nosotros durante todo el verano y mi esposa y yo creemos que tenemos que preparar la casa para afrontar el doble de problemas, ¿vale? Pues no sé cuáles son esos emoticonos, ¿vale? Vamos, que tienen que preparar la casa porque viene un amiguito de nuestro niño. Bueno, del niño de los clientes, ¿vale? Comenzamos con, por fin, arreglar el dormitorio de los adultos, ya que los niños son lo suficientemente grandes como para dormir solos. Vale, pues no lo sé. Si cambiamos nuestra habitación bajando las escaleras, también debería quedarse mucho más espacio para más muebles, para guardar cosas en ambas habitaciones. También pensamos en ampliar la sala de estar para que haya suficiente espacio para todos en la mesa. Para eso habrá que tapear una parte del porche, por lo que decidimos llamar a un especialista. Esperemos que pueda combinarlo con el resto de la casa. Saludos. Papá oso. Entiendo yo, papá oso. Vale. O sea, hay que arreglar el dormitorio de los adultos, cambiar la habitación bajando las escaleras. También tendría que haber espacio para más muebles en ambas habitaciones y ampliar la sala de estar. Y para eso hay que tapear una parte del porche. Pues venga, vamos allá. No nos entretengamos más. Vale. Ya veréis. Me dará pena tapiar. Oh, esta es la que habían hecho, que han hecho un de esto de como de casita de hadas y cosas de esta. Oh, qué bonita, por favor. Qué cosa más linda. Ala. 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 En serio, van a... Claro, esta es la que hicieron en el stream. Uy, perdonadme que tengo un momento. Vale, creo que ya está. Es que estuve toqueteando cosas y el caso es que se me había quedado el cable del ratón enganchado con el de los focos y eso y no podía moverme. He tenido que toquetearlo todo. Vale, pues nada, vamos allá. Mira el tendedero. ¿Hay que venderlo? Parece que sí. Bueno, está un poco roñosico, un poco oxidado. Eso sí que es verdad. Está un poquito oxidado ese tendedero. Vale, pues entonces yo entiendo que sí que hay que venderlo. Habrá que pasar el aspirador para quitar todas estas hojas. Que yo me he metido ya aquí a hacer cosas y todavía no... Uy, los girasoles están perdiendo. ¿Desde cuándo hace que no los riegan? Tenemos planticas muertas. Vale, creo que ya, ¿no? ¿Qué más hay que vender? Esta planta está muerta. Y esto, y esto, y esto. Vale. No, en serio, van a tener que... Van a tener que cerrar la terraza. Las barandillas hay que romperlas. Pero será esta parte. Va a quedar súper pequeño. Me lo estoy viendo venir. A ver, construir. ¿Qué es lo que tengo que...? ¡En serio! Les va a quedar esto una birria. Con lo bonito que era. Bueno, pues nada, hay que vender esta barandilla. Y esta barandilla. Les va a quedar súper pequeñito. Bueno, pues nada, yo hago lo que me digan. Claro, qué remedio queda. Hala, desde aquí. Vale, y ahora, desde aquí. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena romper esto! Con lo bonito que era el porche. Pero claro, a ver, si quieren hacer la sala de estar más grande, pues a ver, tiene su... Pero es que era muy bonito el porche. Ya está. Bueno. Ahora de aquí. Aquí. ¡Hala! Venga. ¡Qué lástima! Me pongo así, así lo vemos bien. ¡Espérate! Que a ver si la he liado. Bueno, no, porque pondré ventanas y eso y ya está. Tengo construcción puntos de ventaja. Vale. Espérense. Momento. Beneficios. ¡Oh! Tengo casas. A ver. Construcción puntos... ¡Ah! Mira, eran dos. Ah, pues igual era... A ver. Duo perfecto. Al colocar los ladrillos ya vienen con mortero encima. Vale. Y ladrillo a ladrillo. Un poco de concentración. ¿Y esto? Jefe de obra. Vale. Pues no sé si hacerlo directamente... Porque puedo elegir el que quiera. No sé. ¿Cuál me...? Bueno, va. Iremos por partes. Como Jack el destripador. Y, un momento. Casas. Casas, casas, casas. Ah, que me ha salido ya esta. Vale. Esta es una que me... Bueno, la que hicimos el otro día, pero está rota. Que... Cintia, creo que fue que me lo dijo. Que ella había hecho una que era esa, pero que estaba rota. Mírala. Sale vender. Vale. Pues listo. Listo, listo, listo. Ya sabemos qué es. A ver, espérate. ¿Por qué no me...? Ahora. Vale. Pues nada, aprovechemos. Más rápido, más rápido. Oye, esto... Realmente... No sé si me gusta más de la otra manera. Es como más... Más realista, ¿no? Al ir tan rápido... A ver, que sí, que por una parte va bien que sea rápido, pero la otra... Eh. Vale. Muy bien. Tengo que vender dos ventanas. Que serán estas de aquí. Vale. Ah, vale. Y esto. Ah, y tengo que vender un montón de cosas más. Vale. Basura, manchas, pintar... Bueno, vayamos por... Como dicen, por partes... Las cortinas también hay que venderlas, señores. Pues las vendo. Claro, porque esto... ¡Ay, no! ¡Qué bonito! Yo no quiero vender esto, eh. No, todo esto no. ¿Qué tengo que vender? A ver, espérate. La mesa... Una especie de viga. ¿Cuál es la viga? ¡Dios! ¿Pero qué ha pasado en esta casa? Vale, la mesa esta. Hay que vender todo esto. ¿Pero qué es lo que ha pasado aquí? ¡Ay, no! ¡Claro! ¡Ahora lo entiendo! Yo he dicho papá oso. Sí, señor. Es papá oso. La silla del papá oso. La silla de mamá osa. Y la silla del osito chiquitín. Y la silla... Que se cargó ricitos de oro al sentarse porque era demasiado grande. ¡Ay, no! ¡Que es la casa de los tres ositos! ¡Ay, por favor! ¡No me digas! La casa de los tres ositos. Del osito chiquitín. ¡Claro! ¡Ay, me da mucha pena vender estas sillas y romper esta casa! ¡No! ¡Ay, no! La cuna del osito, bebé. ¡No! ¡Claro, se han hecho grandes estas! Pero, a ver, ositos. Teníais la casa hecha unos zorros, ¿eh? A ver. Todo se ha dicho. Hay que vender el papel. ¡Madre mía! ¿Cómo tenían la casa esta gente? Bueno, esta gente no. Los osos. Claro, son osos. ¿Qué queremos? Pues los osos viven como viven, ¿no? Yo nunca he visto osos que tengan la casa hasta empapelada. Os imagináis la cueva de un oso empapelada con radiadores fuera también. ¡Ay, las cunas! ¡Qué lástima! ¡Madre mía! ¡Qué cosas! ¡En serio! ¡Ay! ¡Ay, por favor! Bueno, pues ya vendremos aquí. ¡Ay, qué! Voy a tirar primero basura. Es que me da cosita de romperla, de tirar las... De vender las sillas, ¿eh? Que es totalmente la referencia de los tres ositos. ¡Ay, qué pena! ¿Por qué no he entrado antes como hago siempre? Bueno, tendremos la foto del antes y del después. Mira el techo. Todo lleno de... ¡Ay, qué chuli! Voy a expirar. Me da mucha pena. Me da mucha pena. ¡Ay! Sí, ya lo sé. Soy una sentimental. Lo sé. No puedo hacerle más. ¡Mira las manitas! Esas manitas deben ser de ricitos de oro, ¿no? ¡Qué lástima! ¡En serio! ¡Venga, va! Lo siento. ¿Qué más hay que vender? De aquí nada, ¿no? Nada de aquí. Tampoco. ¿Qué me falta? Esto. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es lo que tengo que vender aquí? Con los troncos y todo. ¡Qué chulada! De verdad, ¿eh? Es que es buenísima la casa. Es que es la... Claro. Me ha costado reconocerla, pero... A ver. ¿Qué es lo que tengo que vender? No me lo marca el vender. Esta. Vale. Vale, vale. Vale. Hay que poner tres ventanas. Yo las dejo con ese... Venga. Una. Dos. Y tres. Y estas... Vale. Estos son... Entiendo que van aquí, ¿no? Pero un momento. Ha dicho de hacer la sala más grande. ¿Dónde va la...? Entonces no hacemos la sala más grande. Ah, no. Calla. Que va aquí, claro. Aquí. Ah, era una. Vale, vale, vale. Venga. Ya está. Vale. Yo le sigo con el mismo sistema, ¿eh? Claro. A ver, la mesa debería ir aquí, que es donde está la cocina, porque... Si le ponemos la sala ahí... Mira, yo de momento se lo planto ahí. Claro, ¿allí qué ponemos? Es que la cosa está en que aquí qué se pone. Bueno, vamos a ver primero. A ver. Vale. De esto ya está. Hay que limpiar manchas, ¿eh? Vale. Ay, por favor, que es que... Me ha costado reconocerla, ¿eh? Me ha costado, ¿eh? Lo mío. ¿Dónde están las manchas? A ver, con el de esto así difícil se ven, ¿eh? Qué bonita la casa. Yo creo que me la voy a mirar a ver si puedo comprármela tal como está. Oigan, yo no veo manchas. Manchas 2. ¿Estarán aquí fuera? No. Yo le estoy dando con la Q y la verdad es que no veo manchas. Claro, ahora lo cuenta todo como una. Vamos a cerrar todo esto, porque es que... Aquí, ricitos de oro... ¿Dónde están las manchas aquí? Me marca manchas, pero... No las veo. ¿Será aquí? No, debería marcarlas. ¡Ya! Aquí. Oh, ha costado, ¿eh? Que no las veía. Vale. Vale, pintar. Esto es aquí. ¿Dónde está el rodillo? Aquí. Vamos a cerrar. Ay, qué gracioso, de verdad. Mira que no reconocerla. Y mira que antes os he dicho así en broma. He dicho papá oso. Pero es que no había caído que realmente fuera el cuento de los tres ositos. Lo he dicho en broma. Pero sí. La referencia es tal. Esa era la referencia. Espérate. Que no quiere... No. Mueve ahora. Qué gracia. Qué bueno. Esta gente de verdad, ¿eh? Son... Son el colmo. Me encantan. Vale. ¿Os imagináis que nos pongan ahora todo casitas así de cuentos para ir recreando? Sería chuli, ¿eh? Sería como volver a la infancia. Espérate. A ver. Vamos a hacerlo bien porque si no... Ahora. Ahora. Bien. Es que a veces los rinconcitos estos cuestan de que se mueva el rodillo, ¿eh? Se quedan como... O al menos me pasa a mí. El otro he pintado... No. A que sí que lo he pintado. He pintado... No tengo pintura. Vale. ¿Qué digo? Que no sé si habré pintado la viga. Creo que no. Sería chulo, ¿eh? Lo de los cuentos. Y es que me molaría muchísimo. Bueno. Hay que pintar los cachitos chiquitines. Vale. Creo que es que hay que hacerlo desde lejos, ¿eh? Para que... Es que, claro. Del 1 al 2 es difícil de... Es distinto. Entonces... A veces me cuesta un poquito. Vale. Pues... Pintado ya está. Ahora hay que comprar esto. Que supongo que debe ir igual que el otro. A ver. Ahora. Sí. Va igual. Vaya, vaya, vaya. Con la casa de los tres ositos. Me ha molado mucho. Mucho, 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 mucho. Sin materiales de acabado de superficies. Está todo. No me he dejado nada. Eh, momento. Me he dejado... Ah... No. Pintar esta ya, ¿no? Sí. Sí. Y este destoque. Ha quedado raro. Bueno. Vale. Pues... ¿Qué hago? Les meto... Es que, claro. La mesa... Bueno. Voy a ver que tengo que comprar más. Dos sillas. Claro. Podríamos ponerlo aquí. Pero queda extraño. Porque la cocina queda en ese rincón. Bueno. Vale. Lámpara de techo. Ups. Vale. Lámpara de techo. Pero esto lo vamos a poner en blanco como la otra. Vale. Y lo otro... Bueno. Puedo copiarla y clonarla. Claro. Ojo. Que nos han puesto aquí para poder... Ojo. 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 Copiar estilo. Ya está. Apañado. Que nos han puesto aquí para... Para redimensionar. Pero... Tiene que ser en el momento de... A ver. Cambiar estilo. Podríamos hacerla más larga, ¿eh? Pero ahora no. ¡Iy! Qué lástima. Interruptor. Vale. Pondremos... El interruptor aquí. Solo un interruptor. Solo uno. Vale. ¿Y este dónde va? O sea, con este enciende todas las luces. Y este... Enciende la de aquí. Vale. Pues este lo podríamos hacer que encendiera también la otra. Y así pueden encender y apagar todas las luces. ¿No? Digo yo. Vale. Pues... Mucho me temo que... Un momento. Que me sale algo de demoler, ¿eh? De momento se lo pongo ahí. Pues le voy a poner aquí la... La mesa. No me gusta mucho porque... Está como más lejos de la cocina. Será más... Como más complicado. Pero es que si no... Tampoco no tiene mucho sentido, ¿no? Ah, espérate. Espérate que... Tampoco tiene mucho espacio, ¿eh? No. Espérate. Quita, quita. Yo quería... Que no quiero esto. Que quiero la maceta. Hombre. Ahora... Vamos a ponerla así. Para que podamos pasar mejor. No. Lo voy a poner así. Una aquí. Venga. Una verde. Una roja. Aquí va a ir la verde. Y aquí va a haber la roja. Vale. Pues esto habrá que... Centrarla un poquito más. Vale. Más o menos creo que... Uepa. Cierra. ¿Qué más hemos de poner? A ver. Oh. Oh. Qué... Qué lamparita. Oye, es muy de lo... De... Ostras. ¿Dónde la ponemos? Claro. En la cocina no. Aquí. Venga, el estilo. Así. Para que sea igual. Plato. ¿Cuántos hay que poner? Tres más. Vale. Qué mono. La fuente. Cuatro tacitas. Bueno, esta la pondremos así, va. Uy, ese plato se ha quedado un poquillo de aquella manera, ¿eh? Ahora lo ponemos bien. Está aquí. Qué moni, por favor. ¿Y ese jarrón lo ponemos aquí? Venga. Vale. Bueno, tienen más espacio, eso sí, a la hora de entrar. Lo que pasa es que, claro, la cocina, pues... Eh, por cierto... Oigan, les falta una zapatilla. Bueno, yo no se las toco. No me han dicho nada. No sea cosa que luego no lo encuentren. Espérate, que demoler... ¿Demoler qué? ¿Qué? ¿Qué hay que demoler? Ah, que hay que demoler esto. Vale. Vale. Vale, así ha quedado más ancho. Vale, lo entiendo, lo entiendo. Vale, pues entonces esto lo podemos poner... Yo creo que sí. Qué mono. ¿Qué es esto? ¿Qué cordones es? Voy a ponerlo ahí. Dungeons and... No. Dungeons and... Roches. Vale. Yo se lo dejo ahí, donde lo tenían. Yo no les toco nada. Y el periódico. Vale. Pues parece que esta parte la tenemos toda. Muy bien. No voy a vender todavía el de esto, porque igual aquí hay que ponerle suelo y... Bueno. Hay que tirar basura. No hay más. No hay más. Vamos a limpiar. ¿Qué es lo que tengo que limpiar? ¿El suelo está por limpiar o qué? Vale. Ahí arriba. Vale. No sé si son los mismos o qué. Creo que sí. Que no voy a comprar más. Que voy a ir a por ellos. Creo que es el mismo suelo el que necesito. A ver si me lo da por bueno. ¡Hala! Era este, sí. Menos mal que no he comprado. Bueno, espérate, Esther. Que vas muy rápida. Vamos a sacar... De momento esto de aquí. Porque creo que esto... Lo iban a usar. Míralos... Yo no veo... Oye, en serio. Si tenía aquí la referencia. Mira. Los tres ositos y ricitos de oro. De momento lo dejo aquí. Acordémonos, ¿eh? Que está ahí. No pasó. Y esta tele creo que no se vende. De momento la saco. Esto tampoco creo que no se vende. Esto tampoco. De momento fuera. La cuna sí se vende. ¡Epa! Espera, que tengo que ponerlo a vender. Vale. Y esto se vende. Y creo que ya. Entonces ahora hay que poner el suelo. Anda que no darme cuenta yo de un principio lo que era. Oye, estoy haciéndolo mal. No sé si os habéis dado cuenta. Pero os estáis dando cuenta que estoy poniendo el suelo antes de pintar. Mal. Muy mal. Porque ahora los goterones se supone que se caen. Siempre hay que poner el suelo después de pintar. A ver, si ya está puesto no puedes hacerle nada. Pero en este caso me hubiera ahorrado el tapar. Que a ver, que sí. Que no se tapa. Pero ¿a qué mola pensarlo? Decir, oh, es que hay que tapar. Es que voy a ensuciar el suelo. Es que... Vale, ¿qué color hemos de poner? Acabado de superficies. Papel pintado. Esta que va a ser. La habitación de los papis. Pues entonces le pongo este. Ah, el papel va así. No se pone a rollos ni nada. Vamos a seguir a ver. 4,66. Sí, sí, sí. Va bien, va bien. Uy, ha crecido. ¿No me había llevado yo un rollo? Ha crecido otro. Creo que no me voy a complicar mucho. Voy a ponerle toda la habitación así. Porque es un color bastante sobrio. Bastante sencillito. Tengo acabado de superficie puntos de ventaja. Mira. Hazlo grande. Bien. Fantástico. A ver. Sin materiales. Oh, ha vuelto a salir otro rollo. ¿Cómo lo hago grande? Ah. Ah. Vale. Ah. Mucho más rápido, señores. Ay, que me quedo. Vale. Espera. Cierro la puerta porque si no, no. Mucho más rápido, eh. Ah. Todavía me queda. Ahí está. Se me ha acabado ya. Qué rápido. Vamos a vender este. Se me ha acabado de una manera muy rara, ¿no? Sí, ya puedo acabar el trabajo. Anda. Vamos a dejar esto así. A medias. No, no, no. Aquí la familia Oso tiene que tener su casa bien. Porque a lo mejor viene... Que, a ver. ¿Quién será? Ay, mira. Esta parte lo voy a dejar así, eh. La parte de arriba. El amiguito o amiguita. Bueno, decían como si fuese un chiquillo. Pero yo creo que es Ricitos de Oro, ¿no? La que viene aquí. Me llevo esto. Fuera. Vale. ¿Qué tenemos que comprar? Cama doble. Colores los que me digan ellos. No me voy a pelear porque es que además les pega. Ahí. Es que les pega. Pueden pasar bien. Sí. Vale. Mesita. Mírala. Ay, qué mono. De verdad. Ay, es que me encanta. Es tan cuqui. El armarito así en azulito. Qué mono. Es que le pega mucho encuentro a la decoración, a la casa. Es como... Como muy... Espérate. Lo he puesto bien así. ¿Podría haber puesto el armario allí? No, pero pasan igual. Yo creo que está bien. Me gusta así. Alfombra. Ostras. Pues igual no era así. No, sí. Porque yo creo que van a encontrarse con lo mismo. ¿Cuántas alfombras hay? Hay que poner una. Vale. Pero... Ah, pero estas de las que se pueden hacer grandes, ¿no? Eh, no. Se la pongo así. Claro. No me dejan ponerla. Porque si yo hago esto y hago esto y le digo cambiar el estilo, no me deja hacerla más grande, ¿no? Es que juraría que esta en el modo sandbox se puede se puede cambiar. Pero bueno, pues de momento lo dejo así, ¿vale? Ay, espérate, que viene una librería. Vale, no. Pues esto está mal. Vale. Lástima. Hay que poner la camita. Ojo, pero si pongo la cama aquí en el... Va a quedar como muy... No paso. No puedo ponerla más para allá, ¿verdad? No, no. Tiene que ser donde estaba. Es que no cabe de otra manera. ¿Dónde pongo la librería? Porque aquí no me cabe. Y ponerla aquí... No sé si me va a dejar pasar. No. Vale. Y si la pongo un poquito más descentrada... Bueno, así pasa. Sí, pueden pasar. Sí, porque es que si no, no lo veo, ¿eh? Vale. Y ahora estantería. ¿Cuántas hay? Tres. Tres estanterías. Esto lo podríamos poner aquí. Por ejemplo, una aquí. Otra... Otra aquí. Y otra aquí. A ver. Y esto... De momento pongo uno ahí. Espérate, porque este es negro. Esto es un cuervo. no me cabe. Bueno. Ah, espérate, que me queda la cómoda. ¡Ay, la leche! ¿Dónde meto yo esto? Houston, tenemos un problema. Y un problema bastante grande, ¿eh? que hemos solucionado de una manera muy eficiente. Vale. Entonces, yo creo que que las estanterías estas... No. Creo que las voy a dejar donde estaban, pero es que esta está mal... está mal centrada y los pasaritos, los pasaritos los ponemos... No sé. Es que me gustan ahí. Así. Me gustan. Vale. De todas formas, hay que mirar de poner... A ver. ¿Qué es lo que tenemos que vender y lo que no? Vale. Todo esto no hay que venderlo. Esto tampoco. La caja sí. Vale. Y esto lo pondremos. Vale. Vale. La tele la podemos poner... Van a ver la tele un poquito mal. Pero... es que no es mi culpa. Vale. Esto lo ponemos... Ahí. Yo por encima de la cama, ¿por qué no? El jarrón sí o... Cabe, 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 ¿no? Bueno, podríamos poner el jarrón... No. A ver. Quiero... Ahí. Vale. Y ahora, la caja de los libros. Que no sé si... Ponerlos con caja o sin caja. Igual los pongo con la caja. Y... Vendo la caja y se quedan los libros. Claro. ¿Habéis visto qué solución? Eh... Qué bien. Vale. Pues... Creo que esto lo tenemos ya. A ver. 31 de 31. 12 de 12. Pues sí. Vale. Listo. ¿Qué más hay? Oye, el baño. Qué mono. Por favor. Qué bonito. Ay, me encanta. Qué monada. Tanto... Y todo como si fuese dentro de un árbol. Me encanta la casa, de verdad. Es monísima. Ah, el cuadro. El cuadro que me lo olvido. Ah, claro. El cuadro. Un momento. Y me dejo la de los girasoles. Esto va a ir aquí. Ahora sí. Qué mono. Me encanta. Vale. Y aquí está... La cama de mamá oso, papá oso y el osito pequeñín. Qué pomito. Qué potito, madre. Hay que vender todo esto. Esto también. Esto también. Esto también. Este armario también que está hecho polvo. ¡Tabla de planchar! Esto no lo teníamos. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Vale. Estas no. Porque esto va a ser la habitación de los peques. Estas camas sí. Claro. La de papá oso y mamá osa. Pues se va. Esto se va. Esto se va. También. ¡Oh! Mira la máquina de escribir. Qué mona. Vale. Esto se... Se vende. Lo otro es basura. ¡Ojo, que hay más! Hay más de esto, ¿eh? Hay más piso arriba. ¿Qué hay? ¡Ah! Un estudio de pintura. ¡Guau, que bonito! ¡Qué bonito! ¡Cómo mola! Mira, 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 mira. Es que es preciosa la casa. Me encanta. Vale. Pues hay que limpiar todo esto. ¡Qué bonito! Muy chulo, muy chulo. Me ha gustado. Es que las referencias son... Es que las referencias son... Están muy bien pensadas, ¿eh? Y hay que mirar a ver qué es lo que tenemos allí. A ver. ¿Tenemos más porquería por algún lado? Sí. Ahí. Vale. Y ahora... Basurita. Creo que aquí todavía me queda... Algo por limpiar. Todavía me queda cosa por limpiar, ¿eh? A ver. ¿Qué me queda por limpiar aquí? Vale. Chorretón ahí. Debajo de la cama. ¡Qué mono, por favor! Queda todavía una mancha. Vale. ¿Dónde? ¿Dónde hay una mancha? ¡Epa! ¿Ahí arriba? ¡Ah! Creo que la he liado. ¡Perdón! La he liado, parda. Me lo ha marcado como mancha, ¿eh? Creo. Si no me equivoco... Que se ha ido el cuadro a hacer puñetas. Ah, vale. Detrás de las cajas. Ahí está. Pues la hemos liado, parda. Ella no quería. Espérate, que me he bugueado ahora. ¡Ah! Que tengo que vender la lámpara también. ¡Ay, la que he liado! ¡Ay, la que he liado! Vale. Tengo que comprar la lamparita esta. ¿Qué? La puedo hacer un poquito más larga. Mola. Vale. Y ahora vamos a unir este con esta. Y si la centramos un poquito más... No. Mira. A ver. Quiero mover la lámpara, hombre. A ver. Que la centremos. Cuatro. Creo que ahí, ¿no? Parece que queda centradita. Vale. Vamos a vender esto, va. A ver qué hay ahí. Vale. ¿Y cómo entro, se supone? ¿Cómo me agachaba yo? Con control. No. ¿No era con la C que me agachaba? No puedo entrar. Bueno, pues nada. De momento. Un escritorio. Lo pondremos allí. De momento. El asiento. Una cómoda. Bueno. La podemos poner aquí. Si me dejan las cajas, claro. Vale. Ah, espérate. Que hay un sofá también. Vale. Dos mesitas de noche. Una mesa de café. Vale. Espérate. Porque yo esto no lo veo claro. ¿Cómo, cordones? ¿Me agachaba yo? Yo juraría que... Yo me podía agachar. Mantener, recoger. No. Pero es que no es eso. Yo tengo que... ¿Cómo? Sí, es con la C. Porque no me agacho. Ah, ahora. Vale. Le estaba dando y no me agachaba. Vale. Vale. ¿Y aquí qué? Hay que hacer algo. Desempaquetar las cajas. No me fastidies. Es que el caucinita malmón. La, la, la. Mi sueño. Mi sueño de niña. Un montón de juguetes. Para que jueguen. Qué fuerte. Un robotijo. A ver. ¿Dónde le ponemos el robotijo? Igual aquí. Así organizadito. Venga, va. Yo lo veo. Ah, la, qué mono. Ahora sí me agacho. Es que me he estado ahí dándole y no había manera. Vale. Bien. Pues entonces vamos a ver. Porque tenemos un sofá ahí. Esto lo voy a quitar. Y creo que voy a poner aquí el sofá. Entonces, ¿cómo pongo las camitas? Llevan dos mesitas de noche. Dos mesillas de noche. Sí. Ajá. Claro. Ponerlas aquí como muy pegadas. A ver. Es que es claro. Bueno, podemos poner una aquí, la otra ahí. Mesitas de noche. Una aquí y la otra ahí. A ver, tú puedes venirte más para atrás, sí. Y tú también, ¿no? Claro. Creo que voy a copiar el estilo de esta y se lo voy a poner a esta. Para que sean igualitas. Vale. Y luego, a ver, estas cajas, de momento, las voy a dejar aquí encima. Luego ya las recolocaremos. ¿Y dónde podemos ponerle el escritorio? Aquí. O allí en el... Claro. Ahí. Debajo de la ventanita. Claro. Mira. Ah, vale. Espérate. Porque si ahora ya tengo todo esto solucionado, podemos poner una camita aquí. Para que queden un poquito más centraditas. Que a ver, que podríamos poner las mesitas de noche en el otro lado. Podríamos ponerlas aquí. Podemos juntar un poquito más las camas. Que tengan su espacio también para pasar. Y mesita de noche aquí. Y mesita de noche ahí. Queda más organizadito, ¿no? Más mono. Vale. ¿Qué más tenemos que comprar? Una mesita de café. Que me va a ir aquí. Y... Una alfombrica rodonda. Redonda, Esther. Ahí. Una alfombrita ovalada que va a ir... Pues aquí. Para las dos camitas. Me gusta. Y una lamparita que va a ir... Pues... En el escritorio. Sí, ¿no? Vale. Las mesillas de noche no llevan. No tienen lamparita. Vale. Y ahora nos faltaría... ¿Qué hacemos? ¿Le copiamos el estilo a la lamparita o la dejamos así? Yo creo que la dejamos así, ¿no? Venga, vamos a abrir. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¡Eh! Juego. Vale. Otro juego. Uy, espérate. Que esto... Strongal. Vale. El Scrabble. Esto es una... Una cajita. ¿Y esto? Un espejito. ¡Ah! Pues aquí. ¿Y esto? Un secador. Un cepillito. Un peine. Y ya está. Vale. Vale. Entonces esto no. Esto va a ir aquí. Y vamos a poner el cepillito aquí. No. Quiero el peine. El peine. Ostras, lo voy a poner en el suelo que me va a ir mejor porque voy a ver mejor. Así puedo organizar mucho mejor. No sé si me cabrá el secador. No lo creo. Que va. Secador no cabe. Ni de broma. La caja es muy pequeñita. Vale. Pues mira. Ponemos aquí el secador. Esto lo ponemos un poquito más a... Sí. Puesto de aquella manera un poquito. A ver. Que cuesta bastante en... Ya está. Vale. Y los juegos donde los ponemos. Ahí no caben. Pues señores. No me caben los juegos. Pues los dejo así un poquito. A la que puedan. Claro. Encima de la mesilla de noche no les pega. Vale. Pues nos falta algo y no sé qué es. A ver. Aquí está todo. Esto está. Esto. Vale. Que nos falta. Veis. A veces no me agacha. Ahora. Vale. Aquí. Lo tenemos todo. Sí. Qué monada esto. De verdad. Mira. Y en la ventanita también ahí. No puedo ponerme... Bueno. Espérate. Porque para agacharse cuesta. Ahora no puedo agacharme otra vez. Ahora. Vale. Pues... ¿Y aquí qué? ¿Algo? No. Es todo. Mira que borrarles el cuadro. Y eso sí que no me lo esperaba. Y eso sí que no me lo esperaba. Bueno. Pues no sé. ¿Qué me falta? De aquí. Todo. Este cuadro está en el suelo. A ver. Espérate. Porque voy a vender... La pintura. Y esto. Aquí lo tengo todo también. Sí. Sí, sí. Está todo. Pues era algo de fuera. Espérate. Ah. Un momento. Arriba no tenía que empapelar ni nada. Se quedaba así. Sí, ¿no? Manchas. Aspirar. Comprar. Todo. Sí. Vale. Pues esto está. Y... Espérate. Que me da todo el toque ver esta lámpara ahí en mitad de... Es que está como muy a la mitad. Pero es que no me deja ponerla de otra manera. Y si la pongo aquí... Me va a dejar... No. Bueno. Pues nada. Se queda ahí. Es que claro. Igual va al revés. Así de lado. No sé. Me da un poquillo de cosa. De ver esta lámpara ahí en medio. No sé dónde meterla. A ver. En este rinconcito a lo mejor. Es que no vamos a poder pasar. No pasa. A ver. Y si esto en lugar de... Jolín. Pillarle el... Si lo pongo aquí... Es que es rara esta lámpara, ¿eh? A ver. Pasar pasa. Pasar pasan. Yo ya no digo nada más. Vale. Pues... ¿Qué me falta? ¿Aquí qué tengo? Aquí también lo tengo todo. Pues voy un momento fuera. A ver. Perfecto. No. Me falta pintar. Claro. Por supuesto. Madre mía. Y yo he vendido la pintura que seguramente que era aquella. Espérate. Porque me dice que el borde no lo pinté. Claro. Mira que olvidarme lo de fuera. Vale. Me voy por el otro lado. Espérate que me voy a llevar el cubo. Claro. ¡Ay, Esther! Que te olvidas de lo primordial. ¡Pinta! Claro. Si nos dejamos lo de... Lo de fuera queda feo. Con lo bonito que es la casa esta. No, la verdad es que me ha gustado mucho como está quedando. Y ya os digo. Los detallitos de... Los detallitos de... La referencia del juego. O sea, del cuento y todo eso. Es que me ha... Me ha encantado. ¡Quita! Que tengo que... Ah, que me he dejado ese trocito sin... Sin marcar. Vale. Ah, no. Es que no tengo pintura. Leñe. Ahora lo he entendido. Ya está. Un momento. Me falta una estrella. Me falta una estrella. Me falta una estrella. ¿Qué narices me faltan? Pintar esta... Vale. Aquí. Me falta aquí. Vamos a... Primero limpiar. Vale. Claro, es que... A veces no ves las cosas. No... No es tan fácil. Porque como no te marca dónde es exactamente, tienes que ir buscando sitio por sitio. Vale. ¿Qué más? Vale. Tengo que comprar la manta. ¿Puedo ponerla encima del...? Bueno, está muy empaquetadita, eh. Ah, ¿otra? ¿Otra? Vale. La cestita de picnic. Bueno, de momento lo pongo por aquí, ¿vale? No pasa nada. Dos cojines. A ver. Uno. Y dos. Vale. Una velita. Vamos a ver que se lo ponemos en tonos así, en verdito. Y un jarroncito. Vale. De momento esto así. Vale. La cestita de picnic. A ver. Las mantitas yo las pondría dónde. Es que claro. ¿Dónde le meto yo las mantas? Mira. Una la podemos poner aquí. La cesta de picnic la podemos poner aquí. Que por cierto, creo que se podía abrir. Sí. Se puede abrir y cerrar. Qué mona. Qué mona. A ver. Los cojines. Es que claro. No me... Me cuesta mucho de poderlo... Ah. Espérate. Calla. Que esto puedo hacerlo así. Ahí sí. Que no se vea tan igual. Un poquito más. Vale. Ahora sí que la tenemos toda, eh. Mira los periódicos para encender el fuego. Qué cucada. Ah. Bueno. Vamos a colocar. ¿Qué hacemos? Le ponemos claro la mantita. La mantita la podemos colocar aquí. La cesta de picnic yo la pondría aquí. Y el jarroncito aquí. La velita aquí. Y la mantita no se puede abrir. No. Tiene que estar así enrolladita. Bueno. ¿Sabéis lo que estaría guapo que las barbacoas se pudieran también encender? Estaría... Estaría chulo. Pues ya está. Ya lo tenemos. Ahora sí. Vamos a ver... Todo lo que es el jardincito por detrás. La casa. Y es monísima. De verdad. Me ha encantado. Y es que es como... Como mágica. Es una casita mágica. Bueno. A ver. ¿Qué va a ser si es una casa de cuento? Esto... Qué chula. Con ahí el... De esto... El mirador este para poder... Para poder... Lo diré mañana. Y la puerta que queda así como con ranuras. Se les va a escapar el frío. ¿Eh? Víjala. Bueno. Yo tengo la duda con la lamparita esta. En serio. Le tengo mucho... Tengo dudas. Y así... Mira. Así como que mejor. ¿No? Vale. Y esta lámpara creo que la voy a vender. Y me vais a decir... ¿Por qué? Porque si yo la pongo... Aquí. Y la bajo un poquito más... Queda mucho mejor. Queda muchísimo mejor que... Cambiar estilo. Ya está. Queda mejor en la mesa. ¿Sí o no? Claro. Y ahora necesito que este... De esto me venga aquí. Y... Y esta lámpara está ahí. Vale. Perfecto. Entonces si yo apago esta... Se me apagan todas. Si enciendo... Se encienden todas. Y estas me apagan... ¿Qué me ha apagado? ¿Qué me ha apagado? Vale. Qué mono. Qué mono. Ahora sí que me gusta. Me he dejado algo por ahí encima. ¿Alguna cosa que tenga que vender? Creo que no, ¿no? Creo que no. Pues me ha gustado mucho la referencia de los tres ositos. De verdad. Me ha encantado. Me ha encantado. Y sobre todo... Este rincón. Este rincón es que me... Me ha vuelto loca. Me ha explotado la cabeza con este rinconcito tan bonito. Es que es monísimo. Que por cierto, he puesto los juguetes así un poquito a la... No los he recolocado bien y eso. Pero bueno. Pero es que es una monada. Chicos... Espero que os haya gustado. La verdad es que he disfrutado muchísimo, muchísimo con la casa. No me lo esperaba. Yo no sé. Me esperaba otra cosa. Lo que menos me imaginaba era esa referencia al cuento. Y lo dicho, que espero que os haya gustado a vosotros también. Y si es así, pues apoyarlo con un fuerte like para que así veamos que os gusta el contenido. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un besito muy grande. Y hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!